POSDATA Nicolás Mora, te mando una advertencia Vuelves a hablar con mentiras, te prometo que haré un documental a ti y será como los suyos, llenos de fantasía, misterio y fuera de cualquier contexto Tengan cuidado, este tipo de personas que lo único que buscan es hablar puras Estás en el canal Política y Fe Vista de otra manera Política y Fe Suscríbete para más contenido, comparte y da click a la campanita Ha captado toda la atención de las redes sociales y la prensa internacional Millones de usuarios lo ven como una especie de superhéroe político Que ha logrado reducir la delincuencia que parecía indomable Que por ello se enfrenta valientemente a grandes poderes económicos llenos de malicia Y que al mismo tiempo se muestra sensato y cercano a su pueblo ¿Es Nayib Bukele un Donald Trump centroamericano? ¿O se parece más a una suerte de Pinochet del siglo XXI? ¿Será por el contrario otra variante del populismo que cultiva su amigo Andrés Manuel López Obrador? Permíteme decirte que nada de esto es verdad Su pasado es un misterio absoluto Más impenetrable que el de cualquier otro político Y esto tiene una buena razón Prácticamente nadie sabe quién es realmente Nayib Bukele De dónde viene y para quién juega Y los pocos que sí lo saben No están dispuestos a contarlo Porque no les conviene en absoluto Humberto Bukele ya cuarentón Se paseaba por toda la ciudad Proclamándose el creador inigualable De las mejores camisas del mundo Y buscando inversionistas Para nuevos inventos Hasta que un día un gerente del Hotel Europa En forma despectiva Se plegó el cuello de su propia camisa Explicándole que la había comprado en la tienda de Don Emilio el Español Antes de que exista siquiera su bendita camisería americana El abuelo de Nayib entró en cólera Y rápidamente salió corriendo en dirección al estudio de un amigo abogado Tomó de su biblioteca un código civil Y se presentó a los gritos en el almacén El Siglo Balbuceando sobre derechos exclusivos Conceptos inmateriales Y la producción de su ingenio La diatriba legalista no sirvió de nada Él no había inventado las camisas de cuello duro Y lo sacaron a patada Yo soy libertario El problema es que Bukele quería armarse del estado Para aplastar a los competidores con su violencia Mientras él mismo vivía gracias a la sana libertad del mercado negro De todas formas no era la primera vez que tocaba la puerta de la política En lo que respecta al otro lado de la grieta Acababa de caer el debilitado general Romero Mena A manos de un golpe de coroneles que pusieron fin a 17 años de hegemonía Del partido de conciliación nacional Y a esas alturas no era más que otra marca comercial del clan Bukele No obstante los coroneles Adolfo Majano, Jaime Gutiérrez y José Napoleón Duarte No tenían la más remota idea de dónde se habían parado Y la mitad de los altos oficiales del ejército Le debía más lealtad a don Armando Que a la nueva junta de gobierno En tanto que otros eran miembros de la logia Kiwanis Y el resto, el resto se vestía con las camisas normas Pa' completo A nadie le sorprenderá que durante la atroz guerra civil Que se prolongaría por los próximos 12 años y medio Absolutamente nadie le toque un solo pelo A don Antonio Bukele o a sus hijos Aquí vamos de nuevo, con la daga en la mano Pero no contra molinos de viento Vamos contra la mentira Las medias verdades que son mentiras a medias O mentiras completas Dependiendo del contexto y del texto Enos aquí Parados y estupefactos Estamos aquí Viendo un documental Que se supone que es una investigación periodística Y que trata sobre la vida de nuestro presidente Nayib Bukele En la cual los primeros 45 minutos En las que se vierten serias acusaciones Contra el abuelo del presidente Bukele No hay una sola fuente Más que una página sucia Con los nombres de los Bukele Que cosas maravillosas Este debe ser el nuevo periodismo Que o son los cuentos de las mil y una noche O es aquel periodismo que habla de posverdad El que habla de guerra cognoscitiva Este tipo de periodismo Que trasciende la libertad de expresión Y raya una guerra psicológica de mentiras Este tipo de periodismo Es la nueva punta de lanza Que podemos de facto A escala global Para reafirmar su hegemonía Este no es periodismo moraz Esto es otra cosa Como a los salvadoreños Este tipo de jueguitos Nos tiene hasta los Porque hemos sido manipulados Por periodistas buenos y malos Inclusive hasta premios María Molscavot De la Universidad de Colombia Máxima estrella televisiva Y otros galardones en prensa nacional No Nicolás También tenemos nuestros propios tesoritos Y reconocemos en él y en otros Su aporte a la sociedad En algún momento Pero cuando el billete llega Hasta el mejor se destiembla Debe tenerse fe Convicción, pudor y honor Para no caer No basta con llamarse a sí mismo libertario Los liberales han sido cualquier cosa en el mundo Menos honestos y liberales Es más En América Latina Donde no son sino una copia burda Y degenerada El caso es peor Nicolás No hemos encontrado nada horrible En tu biografía Nicolás Mora Hasta ahora Pero podría ser Que hayas caído Y aún no esté registrado Lo que presentas Como biografía Nicolás Mora Debemos decirlo Deja bastante que desear Aquí comienzan nuestras dudas Yo que usted Le jalaba el pelo a mi investigador Que ubicó al ingeniero José Napoleón Duarte Como coronel En las primeras juntas de gobierno Después del golpe de estado De 1979 Todos en El Salvador Con la edad suficiente Y me atrevería a decir Que está en más De algún libro De texto escolar Sabe que el ingeniero José Napoleón Duarte No estuvo jamás En la primera junta de gobierno Y menos con los militares Majano y Gutiérrez Este error garrafal Que desfigura Toda tu historia Eso ya no es periodismo Es guerra psicológica O en su defecto Palabras jamás Mejor pronunciada Defecto Una solemne incapacidad Y equivocación De parte de tus Investigadores Señor Nicolás Mora Para tu información O corregís la forma En la que fue redactada La narrativa O corregí las fechas Y los personajes El ingeniero José Napoleón Duarte Que aunque no es santo De mi devoción Merece respeto Porque jugó Un papel relevante Los desaciertos No terminan ahí Esto nos obliga Como comunicadores A cuestionarnos Tu verdadero objetivo No será Que ya fuiste tocado Por los departamentos Institucionales O estados Que juegan Con la guerra cognoscitiva Y con sus precursores Ellos también Tienen motivos Contra el presidente Bukele Pero sobre eso Ya profundizaremos Damos Política y fe Vista de otra manera En Argentina Ya eres conocido También alrededor del mundo Por una cantidad De seguidores Que superan Más del medio millón No estamos aquí Para restarte méritos Nicolás Mora Estamos aquí Porque precisamente Llegados a un nivel De audiencia El ego nos toca Cuidado El ego nos toca Y nos tocan Con las manos sucias Otras instituciones Que también se ponen El apellido De libertarias Estas instituciones Que jamás Desde su origen Fueron libertarias Más allá De tocar egos Y billetes en mano Tienen intereses oscuros Lo sabemos Ya pasó No una vez Sino miles de veces Basta ver el descarrilamiento De los mejores noticieros Del planeta Como CNN CBS Fox News Etcétera Etcétera Que pasaron de ser Medios informativos A miembros de corporaciones Y entonces Ah Magia mía Los intereses Y la narrativa Cambió a propaganda De la peor estirpe Ojalá no sea el caso De Nicolás Mora Pero es que Nicolás No ha sido una regla básica Del periodismo Cuando es periodismo Es decir Por supuesto Que el periodista Tiene todo el derecho De obviar su fuente Pero cuando va a acusar A alguien De serias violaciones No solo a la ley Sino a la moral Por lo menos Hay que citar Otros medios Y otras fuentes Protegidas por equipos Poderosos de abogado Digo para que la credibilidad No venga al suelo Como escupitajo Lanzado con ganas Al piso Pero cuando tú lanzas Acusaciones del estirpe Que ha lanzado Nicolás Mora Enumerando Algunos traficantes Estafadores Alguno No las dice directamente Pero las deja entrever Abusador Aprovechado Oportunista Y contrabandista Etcétera 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 Porque la lista Es interminable El pobre abuelo De Nayib Resultó ser peor Que Judas Con sus hermanos Y peor Que el diablo En su alcance A la supuesta maldad Vamos a dejarlo Bien claro Nicolás Mora Este día Ayer Anteayer El día anterior Y así sucesivamente Por varios meses Años ya Los salvadoreños Los que tienen Con qué Porque es cierto No todos tienen aún Y el presidente Bukele lo sabe Pero los que tienen Una mayoría considerable Se despertó Por la mañana Comió tranquilamente Su huevito Con queso Frijolitos Cremas Y abiga Tal vez un aguacate Sus hijos Y niños Y niñas Están bien Nicolás Mora Pese a la inflación Que no es culpa De Nayib Sino consecuencia De esos poderes Con los que ojalá No estés Haciendo trato Nicolás Decía este día Millones se levantaron Como pudieron comer Pero comieron tranquilos Esos niños Y niñas Fueron al colegio Acompañados De sus madres Tal vez Una hermana mayor Una tía Una abuela Esos niños Y niñas Fueron a la escuela Todos uniformados Tranquilos Caminaron Varias cuadras Protegidos Por soldados Que son ahora Parte del pueblo ¿Comprendes Nicolás? O hay que explicártelo De forma Más gráfica Aún Lo que haya hecho El abuelo Del presidente Bukele Si es cierto Porque repetimos No diste ninguna fuente En los primeros 45 minutos De tu pseudo Documental Si es que es cierto Nos vale Nos importa Haya él Pagará Al justo De justos Además Nadie Por estos lados Pero nadie No sabemos Quien fue tu abuelo Ni si era correcto O incorrecto Pero si fue Como haya sido Allá pagará ¿Por qué Nayib Va a pagar una cuenta De su abuelo? Digo En el peor De los escenarios De acusaciones Sin prueba Respaldada Con imágenes Genéricas Y que ni Corresponden Al contexto Real No aportan Prueba Alguna Ni siquiera Son exactas Son genéricas Como ya lo dije ¿Por qué Va a pagar Un tercero Por lo que Haya hecho Su abuelo? Nayib Bukele Jamás Ha glorificado A su abuelo En fin Hasta ahí Con eso Vamos Con lo demás Aquí tenemos Una hora y media De imparables Acusaciones Hay que admitir La segunda parte La parte que compete Al presidente Bukele También Tiene lo suyo No joder Nicolás Mora Así cualquiera Te arma un rollo Y te comprometemos Y hacemos un documental Acusándote De mil y una cosas Así cualquiera Lo peor de todo Es que cuando hablas Hasta te emocionas Bueno De eso si hay mucho Emociones Sensaciones Nayib aquí Nayiyaya Era Hizo Su abuelo Hizo aquello Lo mismo Podríamos decir De tu persona Nicolás Mora Como por ejemplo Nicolás Hizo esto Fue pagado Por aquel Que sabe muy bien De guerra cognoscitiva Y es un precursor Hizo tratos Con esta fundación Y miren Esto así Manipulamos aquí Y manipulamos allá Ponemos Imágenes genéricas Y sacamos fotos De tu abuelo En Barriloche Si es que Fue ahí En Barriloche Donde estuvo Tu abuelo La verdad Nos da igual Para mentir Cualquier cosa Que pueda hacer De ayuda Es buena Vamos a hablar Claro Por segunda vez En este programa Para hacer lo que Nayib Bukele hizo Poner quieto A uno de los carteles Más grandes De drogas En el continente Americano Extorsión Trata de blancas Asesinos Sociópatas Para poner quieto A un cartel así No puede ser Una hermanita De la caridad Lo mejor de todo Nicolás Y para que ya no Es que lo demás Haya sido cierto O mentira A nosotros Nos vale Caso cerrado Como dicen por ahí Nos vemos En el próximo programa Posdata Nicolás Mora Te mando una advertencia Vuelves a hablar Con mentiras Te prometo Que haré un documental A ti Y será como los suyos Llenos de fantasía Misterio Y fuera de cualquier Contexto A ver Quien tiene mejor Narrativa En ciencia ficción Si tu O yo Y a todos Los que nos ven Tengan cuidado Este tipo De personas Que lo único Que buscan Es hablar Puras Y de manera Constante Política y fe Vista de otra manera